Vamos a hacer esto de forma de debate. Vamos a formar grupos de cuatro, vamos a tener un grupo de cinco. Y voy a usar mis caballeros andantes para crear esos grupos. Entonces rápidamente, vamos a tomar una ficha. Y chicos, cuando ya tienen una ficha, pueden levantarse para buscar a las otras personas. Entonces, chicos, ya que tienen las fichas, por favor, busquen a sus compañeros y muevan los escritorios para formar estos grupos. Organicen los pupitres para formar estos grupos. ¿Vamos a tener una persona sin grupo? Entonces tienes la opción, por eso es coger cuatro. Y bueno chicos, la otra cosa que vamos a hacer antes de debatir, bueno, aquí está la pregunta. Tener armas siempre conlleva un peligro. ¿Qué se debe hacer para evitar una tragedia? ¿Qué se debe hacer para evitar una tragedia? Voy a separarlos desde dos diferentes perspectivas. Entonces dos personas en el grupo van a hablar desde la perspectiva de que no deberíamos llevar armas, no deberíamos poder comprar armas fácilmente, ¿ok? Y las otras dos personas van a hablar desde la otra perspectiva, que es nuestro derecho, etc. ¿Cómo vamos a hacer esto? Sus cartas son diferentes colores, ¿ok? Entonces, las personas con cartas o fichas blancas van a hablar desde la perspectiva de que sí tenemos el derecho de llevar armas, ¿ok? Y las personas con cartas de sus manos van a hablar desde la otra perspectiva. ¿Está claro? Voy a poner otra vez cuatro minutos en el otro lado, ¿ok? Y van a conversar o debatir, ¿ok? Es esto. Por favor, empiecen. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Yo pienso que debemos tener armas porque no. Si, yo sé, pero nunca vamos totalmente a echar todas las armas. Sí, pero, sí, entonces necesitamos, sí, necesitamos pelear a fuego con fuego, entonces cuando otra persona tenía un arco en fuego, necesitaría. Creo que la estrategia de fuego con 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 fuego. Por ejemplo, si miramos en India, en el 1940, si miramos en qué hace acá. Él y su movimiento era efectivo porque no abusar y porque esta envía un mensaje muy claro, esta razón es que es lo que hay que hacer. Ok, entonces tienes un punto de data. Ok, pero como... ¿Qué es eso? 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 No hay todas nuestras minas que esa armulencia era claramente loco. Podía comprar un rifle pensado militar para matar a una persona que ha ido en su escuela. ¿Usted no piensa que es una persona que puede comprar armes? Esto es imposible. ¿Es irregular? ¿Callbag? ¿Se acuerdan de Callbag? y sus armas son regalos pero en una manera diferente por ejemplo, si yo voy a matar a un hombre un arma es lo mejor para hacerlo, si yo tengo un arma yo voy a hacer con él o matar a otra persona en una manera más violenta y menos sin decir entonces necesitamos ayudar el problema con Adam Lancer no fue la arma fue sus capacidades y su situación mental y si ahora queremos ayudar a Adam Lancer no necesitamos mover las armas debemos ayudar pero ese parece que sí yo sí yo no estoy de acuerdo no, personas pueden cazar cazar o si mata a alguien no, no, no y también puedes hacer algo pero eso es lo que yo creo que es muy divertido como las personas en los olympicos hacen y usan armas para la competencia también son dos que no podemos tener armas y solamente hay que no lo vas a quemar con algunas personas muy asomadas que usan para matar a otra persona y la persona te digo que no va a usar una arma de protección no eso es no eso es pero si no hay armas no no oh no 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 bueno bueno yo les hice hablar de una perspectiva específica ahora quiero escuchar lo que ustedes están pensando realmente y muy buen trabajo con las discusiones yo iba caminando y escuchando todo cuáles son sus puntos de vista ¿alguien quiere compartir? yo pienso que no es posible que totalmente echar los armas de los países siempre van a haber una persona mala con armas entonces para protegernos necesitaremos armas para protegernos porque no hay nada más que podemos usar para hacer algo sobre los armas ok entonces necesitamos tener debemos tener el derecho de llevar armas para protegernos si ok bien que más yo pienso que no tiene la razón porque si hubiera un mundo sin armas no necesitaremos armas para poder protegernos de esas armas y si hubiera un mundo sin armas la gente que tenga las armas probablemente no podrá comprar este piu 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 no sé balas sino no podría comprar balas para esas armas entonces no les sería muy útil bien bien ustedes comprenden todas si necesito dibujar las cosas que podemos hacer más para disparar pelotas pelotas que más que más a ver todavía hay los armas en los ejesitos y todos los militares por eso nosotros vamos a tener armas en todo el mundo porque hay como se dice un marqueta negro ah mercado negro mercado negro y por eso si evitar las armas en los en los mundos ciudadanos en un mundo que no es militar hay un mercado negro y por eso van a van a van a van a tener los armas ok entonces de todos moros los van a tener ok que más otros puntos de vista otros argumentos michael creo que algunas veces personas dicen que que armas no matan a personas personas matan a personas pero yo creo que esta opinión opinión no es cierto porque porque sin sin armas es más difícil hacer algo porque personas son naturalmente perzosos entonces personas solamente van a si personas quieren hacer algo solamente van a hacerlo si es fácil entonces si una persona por ejemplo que no tiene salud mental se siente se siente muy frustrado él o ella necesita una forma de hacer algo si tiene un arma va a matar a alguna persona pero si no tiene armas va a hacer algo diferente como yo no sé jugar un videojuego yo no sé para sacar sus frustraciones si si porque las emociones que contribuyen a a a a a a a a a muchas actividades diferentes entonces no necesitamos tener sin las armas no vamos a tener estas situaciones más gracias ok gracias ok es cierto que las armas causan más violencia pero no es justo que castiga todas las personas para las acciones de un grupo muy pequeño entonces entonces otra solución es para es que puedes pasar reglas que para chequear las personas que compran las armas si no no debes castigar las personas y destruir las armas ok a ver Raúl si alguien de verdad quisiera matar a alguien lo haría aunque sea perezoso o sea si de verdad quisieras matar a alguien si no tienes armas lo encuentras encuentras formas de hacerlo de todos modos o sea que no tenga un arma no lo evita ok personalmente yo pienso que las armas son son algo negativa pero me doy cuenta que si un evento muy extraño ocurrió como el empiezo de la época de zombies que vamos a hacer si la militaria no existe si un palito sería un palito un palito un palito bueno ok últimos comentarios últimas soluciones para evitar las tragedias no no yo sé que en Inglaterra fue un evento como en un escuela en Inglaterra en casi 20 años 20 años y después el gobierno de Inglaterra hizo reglas en armas muy muy estrictas y entonces ahora solamente miembros de la militaria de Inglaterra pueden tener armas en sus casas y en estos 20 años los ratos de ratos de ratos de ratos de ratos de no sé las ocurrencias de eventos malos con armas son mucho mucho hay muchos menos que que los que existen antes no sé cómo decirlo pero entonces la la regulación puede tener efectos mal ok y Seth también en Inglaterra yo sé que la policía no tiene armas y cuando eso ocurrió los criminales y personas en la gente no va a tener armas también porque es como si los criminales quieren ser mejor de la policía entonces si la policía tiene armas los criminales quieren tener armas y cuando todos cuando la gente completa no tiene armas nadie va por lo menos personas van a tener armas no 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 Estoy seguro que el hijo va a morir. Estoy seguro. ¿Estoy seguro? Estoy seguro. ¿Otras predicciones? No me acuerdo que no va a regresar a tiempo, pero no va a regresar. Voy tarde. Va a regresar muy tarde y se va a perder. Se va a perder en la selva. El hijo va a encontrar a los jacarés con el fotógrafo. ¿Los jacarés de fotógrafo? Ok, excelente. Bueno chicos, vamos a organizar estos cuentos. Este es su cifre. Y entregar las citas, por favor. Gracias. ¿Puedo apagar? Ok. Gracias.